Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente, me encanta, qué lindo. Bueno, hoy desde otro lugar, ¿sí? Desde la página del Conservatorio de Arte Mabel Blanco. Hola Mabel, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer poder estar trabajando desde esta página, desde el Conservatorio de Arte Mabel Blanco, al cual ya hace casi 11 años que estoy trabajando con Mabel. Somos sede acá en Plotier, provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Damos todos los profesorados, las tecnicaturas, profesorado en pintura artística, profesorado en pintura decorativa, profesorado en dibujo y pintura, tecnicatura en abstracto, en espátula, en retrato realista, en dibujo. Bueno, nada, tenemos un montón de técnicas y de cosas. Quiero agradecer, antes que nada, a Mabel Blanco por esta oportunidad de poder trabajar desde tantos años y tanta confianza que tenemos. La verdad que para mí es un placer. Tenemos una relación muy linda y, de hecho, le agradezco todo lo que hace por mí. Gracias, Mabel, Alberto, toda su familia, que siempre están ahí, todos apoyando. Estaba muchas veces en su casa, re lindo. Gracias, Mira, Monteiro, también por toda esta movida tan hermosa. Y a Mara Fernández también, que la conocí personalmente en Buenos Aires. Así que, bueno, para mí un placer estar trabajando desde este lugar. Hoy vamos a estar, bueno, hoy no puedo saludar a todos. Tengo que ir así como me echando y diciendo que, bueno, que agradezco un montón todo. Unidos por el Arte, una convocatoria hermosa. Empezó la semana pasada. Hoy más o menos lo conté en un vivo cortito que hice. Con Mabel, con el artista Ricardo Vitax, con mi amigo Miguel Rincón, de México. Con Graciela San Pablo, hermosa personita y profesora también de Junín, de Provincia de Buenos Aires. Y con Gabriela Pedernera, que ya pasaron la semana anterior. De lunes a viernes somos un montón. Vamos uno por día, un artista por día. Somos 31 profesores que estamos trabajando desde acá. Así que, bueno, la idea es darles lo mejor, brindarles todos nuestros conocimientos. Yo con esta locura, pongámosles ese nombre. Un abstracto con espátulas de goma, algo de textura. Les voy a explicar rapidito un poco todo para que puedan ver esta técnica. Y, bueno, hoy empiezo la semana yo con esto. Y mañana está mi amiga y colega Gabriela Piatti, desde Pinamar. El miércoles está Teresa Cacace también. El jueves está Carola Vargas desde Salta, hermosa personita también. Y el viernes cierra la semana nuestra profesora de conservatorio, al cual la admiro muchísimo, María Marta Morelli, que la quiero mucho. Ella ha estado acá en Plotier hace unos años, compartiendo nuestra casa. Así que, bueno, nada, hermoso. Un poquito de todo así rapidito, ¿sí? Para todos los que quieran y necesiten información, estoy dando talleres online, los profesorados online, las tecnicaturas online. Estamos trabajando desde casa. Así que, bueno, los saludo a todos los que están ahí. Muchas gracias por seguirme. Hoy hubo una convocatoria re linda. Así que vamos a empezar a trabajar porque tengo una hora reloj para hacer este trabajo. Así que no puedo parlatear mucho. Pero, bueno, un poquito de mi impronta le tenía que poner. Bueno, primer paso. Este es un trabajo bastante... Un trabajo grande que vamos a hacer, ¿sí? Ahí van a estar contestando preguntas. Yo después voy a saludar a todos. Después voy a mandar un mensajito a todos. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Porque sé que hay muchos seguidores que están ahí dando vueltas. Así que muchas gracias. Es un trabajo en óleo al cual yo voy a trabajar un poco de espátula de goma, pinceleta y un poco de textura, ¿sí? Lo primero que les quería mostrar, ¿sí? En una tablita es que yo agarro papel tisú, papel de rollo de servilleta, papel el que quieran. Con un poco de gesso o pasta para modelar, ¿sí? Según desde qué lugar estén mirando. O enduido. Y vamos a arrugar un poco el papel, ¿sí? La idea es poner un poco de pasta o gesso o enduido. Si ponen enduido solo, le pueden poner un poquito de cola vinílica. Así les pega, ¿sí? Vamos a partir un cachito. Lo arrugamos bastante, ¿ven? Bastante, ¿sí? Que quede bien, bien grotesco. Díganme si ahí se ve bien, creo que sí, pero bueno, por las dudas. Y arriba vamos pasando con la espátula. Como aplastando, pero a su vez que quede textura, ¿sí? Vamos pasando bastante pasta de modelar, en este caso estoy usando yo, ¿ven? Voy pasando por arriba. Ahora les voy a mostrar en el trabajo final. Lo hice acá en otro, pero creo que ahí se ve perfecto. ¿Sí? Se ve. ¿Ven? Yo voy pasando y va quedando todo esto bastante arrugadito, ¿sí? Saben que mis trabajos no son prolijitos, así que yo trabajo bastante así como medio enchastradito, pero para que ustedes tengan idea. Ahí creo que se ve perfecto, bien arrugado. Y solamente paso la pasta de modelar o el enduido con cola vinílica o gesso por arriba, ¿sí? Dejo secar 24 horas y puedo empezar a trabajar. Perfecto, me dicen. Muy bien, muy bien. Bueno, en el trabajo final, si ustedes lo ven, ahí se ve. ¿Ven? En esta partecita, todo esto. Bueno, que después arriba tiene un poquito de óleo para que salga la textura. ¿Está? Bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar el cuadro que corresponde, ¿sí? Yo ya lo tengo preparado acá. Vamos a trabajar un cuadro grande, miren. ¡Guau! Me encantó. Bueno. Voy a limpiar un poco mi espátula. Bueno, yo lo que hice fue... Estamos trabajando con los bastidores Turk, ¿sí? Agradezco a Turk también porque me están auspiciando con los bastidores, así que muchísimas gracias. Y bueno, la idea de esto es que yo le pasé una mano de látex blanco arriba y ahora lo que le pasé después es una mano de barniz al agua, ¿sí? Barniz al agua mate. Un barniz al agua mate, ¿sí? Bueno, me dicen que ve yo mi pelo, lo tengo que decir. Perdón, pero bueno, vieron que yo soy así. Bueno, bueno, a ver. Vamos a ir secando un poquito mi pinceleta. Una vez que tengo una mano de barniz al agua, le pongo el medium para óleos, ¿sí? Porque voy a trabajar con óleos. Entonces, para que la goma corra, la idea es que tenga un barniz, un medium para óleo, ¿bien? Si no tienen medium para óleo, que generalmente o se compra o no hay problema por eso, pueden preparar 50 centímetros de trementina y 50 centímetros de aceite de lino, ¿sí? Eso sería un medium, ¿estamos? Bien, yo como tengo un medium, lo que hago es empezar a pasar un poco de medium por el bastidor sin tener ningún lugar específico donde paso, ¿sí? Voy a trabajar en grande, ¿sí? Ahí está mi mamá y mi papá. Ella siempre presente, acompañándome desde Bahía Blanca. ¿Sí? Bueno, la idea de trabajar un bastidor en grande es para que ustedes vean que pueden hacer espacios grandes, ¿sí? Ahí tienen algún otro trabajado, otro ahí arriba, ¿bien? Bueno, muy bien. Paso un poco por distintos lugares. Como siempre digo en mis trabajos, nunca va a quedar igual al que hice, ¿sí? Pero voy a acercarme un poco, un poco. Voy a disfrutar de esta clase y enseñarles cosas que por ahí, bueno, está bueno que no haya tanta perfección y que haya un poco de lío, como digo yo, ¿sí? Bueno, yo puse poquito en mi paleta blanco, magenta, azul talo, un verde talo, un amarillo, ¿sí? Un poquito de todo, un bordó y un toque de un cerulio, ¿sí? Entonces, voy a empezar a trabajar. En mi cuadro acá prevalece bastante el verde. Vamos a ver a qué tira, porque yo no preparo color en la paleta, sino que el color se va a ir armando acá, ¿bien? Ok. Vamos a ir trabajando. Miren cómo yo agarro mi pinceleta en forma de pincita, ¿sí? Voy a ir trabajando en distintos lugares. ¿Ven cómo se empieza a armar? El bordó, por ejemplo, con el azul me hace un color ahí medio violáceo, que queda muy bonito. Por eso digo que no sé si siquiera me voy a acercar a hacer un mismo tono como el que hice ahí, ¿sí? Magenta solo. Mi mano siempre en movimiento, ¿sí? Que no sea una cosa estática. Mi mano en movimiento. Acá pongo un poquito de verde talo, porque me gusta, porque lo tengo en la paleta, porque puedo jugar. Voy a trabajar sobre la textura. ¿Se ve perfecto? Díganme, mis asistentes ahí, que por ahí si hay algo que arreglar o hacer, díganme, no hay ningún problema. Vamos a ir trabajando. Cuando hacemos abstracto nos tratamos de alivianar nuestra alma, nuestra vida, ¿sí? Bueno, en este caso alivianar, por ejemplo, mi dolor de espalda. Hoy estoy así como, hoy estoy inyectada. Así que voy a pintar así como bien, porque ya me pusieron una inyección a las 2 de la tarde, así que ando pero perfecta. Mejoré un montón. Se ve perfecto, me dice Susana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Teresa, también. Vamos a agarrar un poco de este tono. Bueno, todavía no puse ningún claro, todavía no puse ningún blanco. Puedo poner 2 o 3 tonos, puedo poner menos tonos, es según, ¿sí? Yo quiero ponerme así para que ustedes vean, ¿sí? Perfecto. Tal vez esto después desaparezca, no sé. Vamos a ver qué es lo que sucede. Limpio un poco mi pinceleta. O si tengo varias, puedo ir cambiando, ¿sí? Y voy a agarrar un poco de claros, por ejemplo, amarillos. Los puedo poner ahí al lado del violeta. Y voy viendo qué va pasando, ¿sí? Me deslizo, por eso me gusta trabajar en bastidores grandes. Cuando la gente de tour me decía, ¿qué bastidores te mandamos? Grandes. Pero porque uno juega desde otro lugar, ¿sí? Puede hacer otro tipo de pintura. Es mucho más fácil. Bueno, muy bien. Vamos trabajando un poco más. Voy a poner un poco más de estos verdes que me gustan. Colores fríos, ¿sí? Colores fríos mezclados. Colores que vibren dentro del cuadro, ¿sí? Que hagan ruido, como digo yo. Que podamos disfrutarlo. Que podamos ver hasta dónde llegamos con esto, ¿sí? Vemos. Vemos que eso después queda o no queda. Cuando hablamos de espátulas de goma, que yo les conté que íbamos a trabajar con espátulas de goma, ¿sí? Bueno, les muestro un poquito. Tenemos estas espatulitas que son espectaculares, que se venden en las ferreterías, ¿sí? Son bárbaras. Es óleo. Sí, sí, Ana, ya que te vi, es óleo. Tenemos las famosas espátulas Kazan, que son ya espátulas con más fortaleza. O tenemos nuestras espatulitas de cocina, que como yo no cocino, trabajo con espatulitas de estas también. Y tenemos estas mismas, que recién, ¿ven? Que yo, esta es la normal, sería. Y después con un cúter, le hice un poquito de diseño como para trabajarlo, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea de estos trabajitos así. Y también, obviamente, nuestros famosos pincel goma, que también son espectaculares, ¿sí? Está bien. Bien, 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 bien. Bueno, vamos a trabajar entonces con algunas espátulas de goma. Voy a empezar a hacer algo que después tal vez ni siquiera pase a primer plano, ¿sí? Puedo trabajar las espatulitas de goma desde este lugar, hacer juegos con ellas. Limpio, limpio mi espatulita de goma. Limpio. Hago juegos. Me dejo llevar, ¿sí? Me dejo llevar. Miren. ¿Dónde está la que hace pinchecitos? Miren esta, por ejemplo, ¿ven? Hace rulitos, hace líneas. Juego también con esta, ¿ven? Miren cómo queda. Acá, en lugares más oscuros. Con pincelitos goma, ¿sí? Sí, también. Está valiendo genial. Me limpio un poquito mis manos, un poquito. Y empiezo a poner algún color un poquito más oscuro con una pinceleta. Por ejemplo, un gris de paint en lugares donde quiero levantar sombras, ¿sí? Esto es lo que tiene el óleo. Me deja, me deja jugar con el acrílico. Lo que tenemos que hacer es jugar con agua, obviamente, para mantener la humedad de este trabajo, ¿sí? Vieron que salió totalmente distinto. Pero bueno, queda buenísimo. Puedo jugar con sombras. Todavía no puse los blancos. Lo dejo para el final, el blanco. Porque el blanco, si ya empiezo a poner blanco, ya después no puedo sacar con goma, ¿sí? Y ahí estoy haciendo como profundidades, ¿sí? Me dicen que acerque la cámara. Bueno. A ver, ahí. Ahí se ve. Perfecto. Puedo hacer donde hice los dibujos. Y después ver si esto lo levanto de vuelta con la goma, ¿sí? Ahí se ve, ¿sí? Ahí. Sí. ¿Ven? Esta partecita. Puedo levantar ahí. Puedo jugar. Esfumo. Y empiezo a hacer mi creatividad, ¿sí? Empiezo a jugar con lo que yo veo que puedo. Hacer. Esto es indispensable soltarse. Si no nos soltamos, ahí sí que estamos en problemas, ¿sí? Díganme cómo se ve, si está todo bien. Entonces, ahí sí puedo levantar un poquito más con goma, si quiero, miren, ¿ven? Yo medio trabajo de costado para que ustedes puedan ver. Tienes que ir mirando el tiempo. Ah, vamos. Perfecto. Como no tengo un reloj en mi casa, entonces prendí YouTube, el televisor, para poder ver cómo vamos con el tiempo, ¿sí? Ahí vamos. Vamos, vamos trabajando zonas. Yo tengo que empezar a visualizar ahora qué es lo que voy haciendo, ¿sí? Viendo dónde puse color. Por ejemplo, tengo colores en distintos lugares, ¿sí? El amarillo también se ve que todavía no puse el blanco. Y cuando ponga el blanco, las cosas en el cuadro empiezan a cambiar, ¿sí? Van a ver eso, pero automáticamente, ¿sí? Vamos. Yo quiero que ustedes vean. No importa si yo me tengo que descalabrar. Menos mal que me inyecté hoy, si no, chau, acá quedó así. Es más, tal vez esta obra pase a ser después una obra así, ¿sí? En posición vertical. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver, vamos a ver. No le vamos a poner todavía ninguna fecha. Vamos a empezar a trabajar ahora un poquito los blancos. En algún sector, por ejemplo, aquí. Miren lo que vamos a hacer, ¿sí? Ya pongo blanco, ¿sí? Ya pongo blanco. Y empiezo a ver qué es lo que va pasando. Pero cuando pongo blanco, miren, un secretito, pongo poquito, ¿sí? Pongo poco en el pincel. Poquito. Entonces, porque si no, empiezo a embadurnar todo de blanco. Y no es la idea. Pero, por ejemplo, quiero hacer un filo ahí, ¿ven? Hago un filo, saco hacia afuera. Y no desarmo eso que diseñé ahí. No lo desarmo, lo dejo. Empiezo a seguir trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo vea en conjunto, voy a ver qué es lo que sucede con eso, ¿sí? ¿Ven cómo? Por eso trabajo con estas pinceletas que tienen filo, ¿sí? Tienen filo. Esfumo, esfumo. ¿Bien? Y si se me marca la textura que tengo abajo, mejor todavía. ¿Bien? Empiezo a hacer por sectores. Como voy perfecto con el tiempo, yo creo que lo terminamos impecablemente. ¿Qué estará diciendo Mabel Blanco? ¿Le gustará? ¿Qué estará diciendo? A ver si escribe algo. Ya dice que le gustan mis colores a veces, que le gustan los abstractos que hago. Pero bueno, no sé. Vamos campeando. Hay muchas, muchas cosas para hacer en abstracción, ¿sí? Miren, por ejemplo, este tono que se formó acá, ¿sí? Sí, me encanta. Te leí, te leí, te leí. ¿Ven? Ese tono que se formó ahí, puedo tocar y puedo empezar a ensuciar hacia afuera, ¿ven? Entonces, no queda solamente ese verde. Queda el violáceo mezclado un poco con el amarillo, que quedan tan bonitos. Colores complementarios. Y ahí se empieza a esfumar, ¿sí? Esto tal vez después moleste o no. Veremos qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Bien? Bueno, está atenta y aprendiendo, dice Mabel. Te quiero ver haciendo algo esto, Mabel. Vamos. Bueno, vamos un poquito ahora hacia abajo. Me meto un poco acá para ensuciar mi pincel y hacer que esto se entremezcle. Ah, me gusta cómo va a quedar. Por eso siempre digo, una señora hoy, cuando hice... Ese mismo cuadro vas a hacer jamás. Nunca podría volver a ser uno igual. Nunca, nunca, nunca. Eso. Puedo ponerle lo mejor, pero nunca hacer una obra igual. ¿Eh? Miren. Bien. Ahí voy a hacer así, un poquito así, que no molesta, ¿no es cierto? Un verdadero sueño. Energía pura. Es el sueño, es la energía que tengo hoy. Bueno, vamos acá. Vamos a esta partecita de arriba, que me gustó esa luz que quedó acá. Me gustó, me gustó. No la vamos a tocar. Entonces, vengo por ahí, me voy metiendo, toco ese verde talo, lo mezclo con un poquito del amarillo. Limpio mi pincel, lo limpio. ¿Ven? Lo limpio. Y solamente puedo ir tocando lo que ya pinté. Miren. Miren. Y ahí queda una buena luz, ¿sí? Que tal vez este corte, después lo movamos, miren. ¿Ven? Lo movemos, lo bajamos un poquito. Miren. Y ahí esfumamos, entre un color y otro, ¿sí? Limpio mi pincel. Y seguimos para este lado. No quiero tapar. ¿Voy bien? No tapo, ¿no es cierto? No. No. Recuerden que mañana también va a estar Gabriela Piatti, trabajando una marina preciosa. Como ella sola lo sabe hacer, bellamente, como lo siente en su corazón, obviamente, porque es su lugar en el mundo. Dijo ella un día que estábamos allá, que la pasamos tan hermoso. Qué lindas épocas. Bueno, ahí se ponía melancólica la profe. Y ahí empiezo a subir un poco ese bordeaux que queda tan lindo, miren. Vamos a darlo vuelta. Vamos a dar vuelta y vamos a ver. Miren cómo empieza a cambiar la obra, ¿no? Entonces puedo trabajar acá y si no les molesta a ustedes la visión de aquel lado. Espero no manchar el sillón. Porque tengo el sillón acá. Ahí lo pongo ahí un poquito para que ustedes... ¿Ven? Ahí se ve completo, miren. Entonces ahí yo puedo trabajar esta zona, ¿sí? No sé, mi camarógrafo, mi amigo Miguel Rincón, que me está retando desde el día, no sé qué día que empecé, que no me daba el apaisado, que no me salía. Bueno, espero que ahora no me diga nada. Que esté todo bien. No lo leí, no sé. Porque él me retaba porque no sabía hacerlo apaisado. Pero no me salía. Bueno, ahora ya lo logré. Ahora todos mis vivos van a ser apaisados. El viernes seguimos, ¿eh? El viernes estamos con el vivo mío. Desde mi página, Marianela AlessandroniArte. De paso les voy diciendo, todas mis redes sociales, Marianela AlessandroniArte es mi página de Facebook. En Instagram, Marianela AlessandroniArte. Mi número de teléfono, más 54-299-6308-709. Si alguien necesita alguna consulta, recuerden que estamos haciendo todas las tecnicaturas y profesorados online, ¿sí? Talleres libres. Todo desde la computadora. Y felices. Así que bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo termino o no lo termino? Yo creo que sí, ¿eh? Miren qué lindo también queda en esa posición. Me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Bien. Y ahora vamos a jugar un poco con esta zona. Que esta zona es la zona donde tengo la textura, ¿sí? Esa es la zona donde tengo la textura. Para que ustedes la vean de cerquita. Ahí, miren la textura cómo se ven, ¿ve? ¿Ven? Se ve muy buena la textura. Miren, miren, miren. ¿Eh? Ahí vamos. Bueno. Entonces ahora empezamos a jugar un poquito para este lado, ¿sí? Este turquesita que queda muy lindo. Y me empiezo a meter dentro de esta zona. Dentro de donde tengo la textura, donde tengo el papel. Pero como yo quiero que eso se note un poquito más, yo voy a poner un poquito más de óleo. No voy a jugar tanto con blanco ahí. Voy a poner un poquito más de óleo. En esta zona, ¿ven? Ahí. Ahí. Un poco de amarillo también. Entonces va haciendo este verde que se veía en el trabajo anterior. En el trabajo original. Que no es ni siquiera parecido. Solamente la textura quedó parecida. Y ahí le voy a dar otro toque. O sea, ven que se puede trabajar también arriba. No pasa absolutamente nada, ¿sí? Pongo un poquito de un verde talo, miren. ¿Ven? También. Que viene desde acá. Y ahí sí, limpio mi pincel con bastante. Pueden limpiar con trapito también, si no quieren limpiar con papel. Lo limpio bastante. Y empiezo a hacer esto, miren. Con lo que tengo, recuerden que yo tengo un medio y un abajo, ¿sí? Entonces eso hace que el óleo se deslice perfectamente. ¿Ven? Miren esta fusión, qué bonita. ¿Sí? Ahí se ve, sí me gusta cómo va quedando. Yo me hablo sola. Todos los vivos hablo sola, como loca mala. Bueno, algo de mí tenía que haber, ¿vieron? Vamos a levantar un poquito más de sombras. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Miren que lo miro un poquito de lejos Bien Vamos a ponerle algunas sombritas Yo lo miro por la camarita y me gusta a veces Porque a veces tan de cerca es como que me Acá lo que hago es levantar un poquito el relieve Miren, queda bueno Acá que tenemos un poquito de relieve también Pueden hacer como una suciedad, ¿ven? Pasan la pinceleta donde está el relieve, nada más ¿Ven? Que ni siquiera pinto Paso la pinceleta, nada más ¿Ven? Sí, bien Tengo las manos hechas un desastre Y puedo sacar un poquito con alguna espatulita de goma Si quiero Alguna cosita más Por ejemplo Quiero mover algo Quiero hacer que salga hacia afuera Ahora sí lo acerco ¿Ven? Ahí lo puedo acercar Y hago como terminaciones Terminaciones La explosión de color Sí, claro Es de cerda la pinceleta Sí, yo si alcanzo a leer algún mensajito Que siempre me pasa Puedo Puedo contestar ¿Ven? Puedo hacer como terminaciones Aquí abajito Como que no quede todo así como cortado Y empiezo a trabajar y a crear Sí, también Si quiero Voy a darlo vuelta Para ver cómo va Fusionando Por eso quería que lo vean en grande ¿Sí? Venga Hermoso trabajo Gracias Sí, se ve 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 Miren Qué bueno se ve Ahí vamos Ahí vamos Bueno, por ejemplo Hay detalles Que yo quisiera Como darle unos toques Entonces ¿Qué hago? Puedo trabajar con mi espatulita de goma ¿Ven? Y desdibujo un poco eso No es que saco pinturas Sino que puedo hacer Como que todo Tenga otro volumen ¿Ven? Esas sombras Están bien Las sombras siempre Están buenas Dentro de la obra ¿Por qué? Porque le dan profundidad Dan una profundidad Al abstracto Que hace Que tenga Ese contenido Dibujitos 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 Cuanto más es grafiado Tiene Más lindo queda ¿Sí? Si han visto Algunos de mis trabajos Color nunca falta La espatulita de goma También sirve Por si quiero rellenar Algún lugar Por ejemplo ¿Sí? Si no quiero sacar Puedo rellenar Con el mismo óleo El óleo El óleo Es tan lindo Sí Se ve bien Quiero que les dije Que lo íbamos a terminar Hago como movimientos Dentro del mismo tono Y saliendo Hacia afuera Hacia lo que ya puse De blanco También Está bueno Que se mueva No pasa nada ¿Sí? Queda como integrado Como manchas Por eso Estas espatulitas Son espectaculares Las otras Esas que se venden En la ferretería También Yo las amo Tengo un montón Las corto Le hago diseños También traje Algunas lindas De afuera Pero bueno A veces No es necesario ¿Sí? Está bueno Este Algunas rayas También Miren O sea Vieron que fui haciendo Pero también Voy borrando Y voy poniendo Otras cosas ¿Sí? También puede pasar eso Es parte Parte también De todo esto ¿No? De jugar un poco Con Es más Agarro mi espatulita De metal ¿Sí? También Agarro mi espatulita De metal Total Todavía tengo tiempo No me van a retar Porque estoy dentro Del horario Apoyo mi espatulita De metal Y empiezo a hacer También A ver si se ve ahí Esperen Esperen Que lo quiero acercar Está ahí Y empiezo a hacer Otro trabajo Con mi espatulita De metal ¿Sí? Voy a poner Un poquito Más de amarillo Puedo hacerlo En algunos lugares Con el amarillo Para darle luz Esperen Que voy a limpiar Un poquito Por ejemplo Y le doy Otro toque Ahora voy a mostrar El anterior O sea El original Como digo yo Esto va a tardar Un montón En secarse Les aviso Porque obviamente Tiene un montón De óleo Pero ven Que también Puedo jugar Con eso ¿Sí? O sea No solamente Tiene que ser La espátula De goma O Puede ser También Que podamos Jugar Con Ahí por ejemplo Quiero acentuar El magenta ¿Sí? Ahora lo voy a Lo voy a alejar Para que lo vean Bien Así como De lejos Ahí O sea Para que se vea Completito ¿Sí? Ahí ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno Pero para que ustedes vean Es decir La técnica Es Este Es el anterior Y este es el de hoy Engamado Pero bueno Un poco así como Como distinto Un poquito distinto ¿Sí? Pero bueno La idea era mostrarles Las espátulas De metal Las espátulas De goma Con qué se puede Trabajar ¿Sí? Qué óleo Utilizó Óleos Óleos Comunes Óleos Este La verdad que Trabajar con óleo Así que nosotros Podamos deslizarnos ¿Sí? Esto que quedó acá Miren Lo voy a acercar Un poquito Para que lo vean Ahí De cerquita ¿Sí? Que vean El esgrafiado ¿Eh? Ven Ven Que vean Los esgrafiados Miren ¿Sí? Para que ustedes Después obviamente Voy a mandar Una fotito Seguramente Lo voy a publicar ¿Eh? Bueno Esto es parte De los trabajos En abstracto Eh Quiero agradecer Quiero agradecer Mabel Blanco Gracias Infinitas De corazón Sabes que te lo digo Siempre A toda la familia A vos principalmente Eh Gracias Mira Monteiro Por toda esta realización Todo esto que programaron Con el Conservatorio Precioso Gracias Mara Fernández De verdad Un placer Gracias Tur Por darme los bastidores Grandes Como pido Porque ven que se trabaja En grande Mucho mejor Este es un bastidor De 70 por 90 Así que está buenísimo ¿Sí? Gracias a todos mis colegas Por haber apoyado Todo este proyecto También Re lindo Haber colaborado Todos desde nuestro lugar Eh Dar estas clases Tan lindas Y tan magistrales Como Como les estamos brindando A cada uno de ustedes Como dije hoy En el vivo mío Chiquitito Aprovechen estas clases Porque son De regalo Para ustedes Entonces Está buenísimo Que puedan aprovechar Estos grandes artistas Porque acá hay Grandes artistas ¿Sí? Entonces Eh Nosotros somos Chiquititos Pero hay muy buenos Artistas Y muy buenos Eh Profes Que nos van a enseñar Un montón de cosas Así que todos Seguimos aprendiendo Todos Todos Seguimos aprendiendo Y yo Soy una agradecida A la vida Así que bueno Gracias a todos Les comenté Mañana sigue Gabriela Piatti Teresa Cacace Carola Vargas Y María Marta Morelli Cierra la semana Todos los viernes Todos los Los días de la semana A las 18 horas Por la página Del Conservatorio de Arte Me ve el blanco Ya si pusieron me gusta Les va a aparecer ahí El toquecito Eh Bueno Nada Gracias por seguir A toda la gente Que me sigue Que me ven en los viernes El viernes voy a estar En vivo nuevamente Ya ando un poquito Mejor Así que voy a salir De vuelta al ruedo Hacer un poco de lío Como digo yo Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado De la clase Si hay alguna consulta Tenemos un ratito más Para charlar Ay la que le gustaba Charlar Bueno no No es que me gustaba Charlar Pero mis técnicas Son más rápidas Eh Y bueno La idea era mostrarles Mostrarles Y que puedan pintar Y si me quieren preguntar Algo Me preguntan No tengo problema Si De verdad Eh Que otra cosita Quería decirles Bueno Nada No sé Unidos por el arte Bellísimo Está saliendo todo Re lindo Todos Todos los días De la semana Tenemos algo nuevo Así que está buenísimo Ay ahí está mi amiga Roxana Canela Que linda Gracias bonita Bueno Y Que les iba a decir Bueno Sigan disfrutando De todo esto Nos estamos viendo Si Dios quiere Nosotras El viernes Por mi página de Facebook Mariana Alessandrani Arte Recuerden que estamos dando Todos los profesorados Y tecnicaturas Online De Avalados Todos por el Conservatorio De Arte Mabel Blanco Un placer para mí Gracias Y si Dios quiere Nos vemos el viernes Y durante todo el tiempo Nos vamos a ver Porque yo salgo siempre Por ahí dando vuelta Les mando un beso grande Gracias a todos Gracias Mabel Un abrazo para todos